Y ahora quisiera tocar la canción Quiero Más interpretada por The Sun Glows Y de mía y de ventas y de aventuras Y te perdono tus piedras mentiras Porque tus caricias ya no olvidan Aunque sé que tus ojos no se me atrapan Y aunque sé que tu amor es mi alma Tus caricias debes bueno brincar Quiero Más, quiero Más, quiero Más Quiero Más, quiero Más, quiero Más Quiero Más, quiero Más, quiero Más, quiero Más Cuando estoy a tu lado de mí Dime qué estás que me haces guía Te perdono tus piedras mentiras Porque tus caricias ya no me olvidan Aunque sé que tus ojos no se me matan Y aunque sé que tu amor es mi vida Tus caricias de el fuego limpia Quiero Más, quiero Más, quiero Más, quiero Más Gracias por ver el video.